¡Gracias! Buenos días, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, una vez más en esta, vuestra casa, la casa de los empresarios de Valladolid, hoy con un tema yo creo que realmente interesante que es la importancia del deporte en la economía, de lo que yo no voy a hablar mucho porque desde luego tenemos personas que nos van a hablar muchísimo más de todo el impacto positivo que tiene el deporte en nuestra economía. Agradecer a Abanca que está también con nosotros y que colabora también y ha permitido que podamos hoy estar aquí con todos nosotros organizando esta jornada. El deporte desde luego es algo que forma parte de nuestras vidas, yo creo que desde que somos muy pequeños y tanto practicándolo como disfrutando en muchos casos como espectadores, pero es que además de lo que es la práctica deportiva, en la cual podemos estar en estas dos líneas en nuestra vida privada, es muy importante el impacto que tiene en el tejido empresarial y que en muchos casos pues tampoco se pone en valor de manera que consideramos en muchos casos apropiada y por eso desde luego es la jornada de hoy porque queremos realmente que se visibilice todo ese impacto positivo que tiene todo lo que tiene que ver con el deporte en lo que es la economía, en este caso en la economía de Valladolid. Para ello, bueno, desde lo que es la comisión de economía de esta casa, en la cual hay que agradecer también al presidente que está aquí con nosotros, a Juan Carlos de Margarida, que ha trabajado un poco en hacer este análisis y organizar esta jornada hoy para ver este impacto tan positivo que tiene el deporte en todo lo que tiene que ver con la economía. Le agradecer especialmente a todas las personas que van a estar con nosotros y que desde luego van a poder hablar mucho mejor de este tema que yo, a Alberto Bustos, concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, a David Esquinar, consejero y director de presidencia del Real Valladolid Club de Fútbol, a Alejandro García, presidente del Real Valladolid de Baloncesto, a Ángel Peña, presidente de la Asociación de Profesionales y Empresarios Deportivos de Valladolid, y a Antonio Gutiérrez, director de Buen Gobierno, Emprendedad y Transparencia de la ONC. Sin más, Juan Carlos, explica un poquito de qué va a ir un poquito más ese impacto tan positivo del deporte en la economía. Muy bien, muchas gracias en primer lugar a la COE por organizar este tema a través de la Comisión de Economía. No sé si me está oyendo bien, soy ministra. Bien, la idea fundamental es que el deporte mueve, es una actividad de pasión, bueno, en montañas, y evidentemente tenemos que saber el impacto que puede tener el deporte en general en la ciudad de Valladolid en particular y en su provincia, que es lo que nos interesa en estos momentos y en la casa de los empresarios de la provincia de Valladolid. Entonces vamos a intentar de alguna forma ver las opiniones, las reflexiones, las creencias, las dudas que se puedan tener, los temores, quizás también de cada una de las personas que van a entrar a hablar o a debatir en estos momentos sobre el deporte. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de ciudadanos, de economía, vamos a hablar de muchas cosas que al final y al cabo impactan de una forma determinante en el ciudadano de aquí, del día a día, y por supuesto en las administraciones públicas de todo tipo, las locales y las estatales también, ¿de acuerdo? Y eso es un poco la idea. Y entonces lo que vamos a intentar es aprender y pasárnoslo bien un poquito en este tema, intentar aclarecer un poco el impacto que puede tener, decíamos antes en la rueda de prensa, que con relación al impacto que puede tener la economía, sí que tenemos una cosa clara, que por cada euro que invertimos, hay 1,5 euros, digamos, de proyección, que se multiplica. Entonces ya no hablamos de PIB, no hablamos de esfuerzos de trabajo, sino que existe un efecto completamente multiplicador de la inversión que se está haciendo en el deporte y sobre todo en el talento y en la forma de pensar y de actuar de las personas. Pues nada más, cuando la presidenta diga. Pues nada, ya, que suba los importantes, yo me retiro a escuchar. Gracias. Si no queráis, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo consideráis que el deporte es vital para dinamizar la economía, en este caso de Valladolid? Y creo que empiezas tú porque estás a mi derecha. Después empezamos a hablar tú. Bueno. ¿Está bien o no estar a tu derecha? Esa es padre. Bueno, primero agradeceros esta oportunidad, este foro y agradecer a la gente de la CME, de las Asociaciones Deportivas, también María Sánchez, mi compañera de Corporación. Es vital en la economía de Valladolid, primero porque los datos lo están marcando. La propia Asociación de Uteles de Valladolid ha dicho en repetidas ocasiones que el deporte es su mayor fuente de ingresos. El mayor dinamizador turístico de Valladolid es el deporte. Hablamos de un impacto económico al año de alrededor de 50 millones de euros y hablamos de una característica además del turismo deportivo que es, digamos, muy democrático y equitativo. Si tenemos un congreso de dermatólogos, por ejemplo, que está fenomenal, habitualmente el impacto económico queda sobre una zona muy concreta de la ciudad. Y un evento deportivo que pueda mover, por los manos, bolígol, baloncesto, un campeonato de categorías inferiores, que puede mover a 3.000, 4.000 chavales con sus familias, se distribuye por toda la ciudad. Por tanto, hay un impacto económico en el centro de la ciudad, en establecimientos hoteleros y hosteleros del centro de la ciudad y en cada uno de los barrios de Valladolid. En la rondilla, en los pajarillos, en la turismo. Eso es la parte económica del impacto del turismo deportivo. Pero, como tú bien decías, hay otro impacto que puede ser los equipamientos deportivos con los que cada vez la gente nos utiliza más, hasta demasiado, podríamos decir a veces, ese hábito de vestirse de una determinada manera, son las instalaciones deportivas. En esta ciudad hemos hecho en los últimos años más de 30 instalaciones deportivas a la ira libre, que implica construcción de instalaciones, pero a la vez hemos rehabilitado casi todas. En definitiva, es un motor económico de primera magnitud. Pero termino diciendo, aunque no fuera así, desde un ayuntamiento hay que impulsar el deporte. Porque tú, como tú bien decías, es la mayor fuente de hábitos de vida saludable, es el mayor generador de identidad y cohesión colectiva en una ciudad y es el mayor impulsor de los mejores valores. Seguro que esto Antonio lo recalca mejor que yo. Valores de compromiso, de solidaridad, de trabajo en equipo y de algo muy importante especialmente para la juventud, que es la tolerancia a la frustración. Y el deporte es una escuela de todo eso. Por tanto, aunque no generado un céntimo, un ayuntamiento tiene la obligación de potenciar el deporte como se está haciendo. Pero además, insisto, es un motor económico de primera magnitud de la estacionación. Sí, muchísimas gracias a la organización y a todas las personas que han tenido al bien, pues, venir a compartir con nosotros esta jornada. Suscribo íntegramente lo que apuntabas, Alberto. Centrándonos, si cabe aún más, quizá en un ámbito como el nuestro, el mundo universitario, evidentemente el deporte, y en este caso a lo que nosotros nos vincula en dos vías, una en cuanto a la existencia de un programa que denominamos Somos UNC Somos Deporte, que estamos colaborando con más de 70 entidades deportivas en Castilla y León, y sobre todo más de un 60% de ellas concentradas aquí en Valladolid, hay otra fórmula también la que nos vincula con el deporte y que para nosotros tiene mucha importancia. En este momento, patrocinando a un club como puede ser un regalo de baloncesto, nosotros tenemos una repercusión no solo a nivel local, a nivel provincial, regional, sino a nivel nacional e incluso internacional, que nos permite efectivamente tener la posibilidad, y estamos en un ámbito de lo que se puede decir, de captación de futuros alumnos. Tiene una importancia extrema para nosotros y sobre todo vincularnos con el deporte local. Eso desde la Universidad lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Porque Valladolid es una ciudad de deporte. Valladolid es deporte no solamente porque quede bien como play, como eslogan, sino que realmente a los hechos debemos referirnos. Estamos hablando de una ciudad que organiza más de 300 eventos deportivos al año, de todo tipo, donde hay distintos clubes en categorías élite, que a veces tiene sus dificultades para el reparto de ayudas, subvenciones, etcétera, distintos programas. Pero hablabas antes, Juan Carlos, que en Valladolid se respira el deporte, que genera emociones, sentimientos. Ha apuntado antes Alberto el tema de distintos valores. Nosotros entendemos que también el deporte para nosotros tiene una importancia fundamental y es que nos ayuda en alguna medida a intentar fijar población. ¿Cómo? ¿De qué manera? Nosotros a través de esta línea de colaboración que tenemos con distintos clubes conseguimos que, por lo menos en la etapa de formación, en la etapa universitaria, determinado talento, entre comillas, que puede existir para cualquier ámbito de la economía de Valladolid, al menos durante esa etapa de formación, se siga fijando y localizando en Valladolid. Después la propia sociedad y la ciudad de Valladolid tendrán que ser lo suficientemente atractiva para que ese talento dé continuidad a ese proceso de formación. Muy bien, muchas gracias. Me toca. Muy buenos días, muchas gracias por contar con nuestro club para este foro. Sí. Y bueno, continuando un poco ya las intervenciones, tanto Alberto como Antonio, nosotros, como club de baloncesto, la verdad es que tenemos contacto o tenemos relación justo con estas dos instituciones que ya han intervenido. Por un lado, un club deportivo de un tamaño medio, como podemos considerar el club de baloncesto, pues tiene repercusión económica, por ejemplo, en el alquiler de las instalaciones y ayuda a que los espacios deportivos de la ciudad se utilicen más. O sea, digamos que somos un usuario del Poliortium Pisuerga y aprovechamos esa instalación también para conseguir generar ingresos para el club. La UMC, como patrocinador, también es una manera también de retornar a la ciudad, a través de un club deportivo, pues parte de esos ingresos son los beneficios que generan con su actividad académica. Veo muy importante el deporte base, los campeonatos. Yo creo que es lo que más impacto puede tener en la economía local, más que los grandes clubes, porque nosotros, por ejemplo, este domingo tenemos un partido contra el Movistar Estudiantes, que lo normal es que hubiera una masa social de Madrid que se desplazara a Valladolid para ver ese partido. Pero bueno, luego están los horarios deportivos que muchas veces impiden que eso se produzca. Y un partido que, si se jugara el sábado por la tarde, podría traer a mil personas de Madrid, como el día que jugó Palencia, pues hace que apenas vengan 50 o 60. Porque un domingo por la tarde, los madrileños, cuando tienen que volver, pues les supone casi más horas de viaje que de disfrutar el partido. Entonces, hay cosas que influyen en ese retorno económico, como puede ser los horarios deportivos, pero luego hay otras como el deporte base o los campeonatos que generan actividad económica en Valladolid, que también nosotros, cuando desplazas a tus equipos a competiciones autonómicas o nacionales, que se generan en otros destinos de España. En Valladolid tenemos una capacidad para organizar ese tipo de eventos muy grande. ¿Por qué? Lo primero, por los visitos deportivos, como bien ha dicho Alberto, son muy grandes, muy cómodos, muy modernos, muy actualizados. Ahí estamos muy bien comunicados, que eso también influye mucho, porque estamos a una hora de Madrid, por carretera estamos casi en el centro de España, y para organizar una competición nacional es casi equidistante con todo el mundo. Y, sobre todo, la capacidad hotelera, tenemos 4.000, 4.500 plazas de alojamiento en Valladolid, pero con la provincia suma 8.000. El campeonato de voleibol que se organiza en navidades supone que los hoteles de tener un 5 o un 10% de ocupación lleguen al 100%, pero no solo los de Valladolid, los de toda la provincia e incluso los de Palencia. O sea, generamos desde Valladolid actividad económica a través de esos campeonatos fuera incluso de nuestra provincia. Ahí luchamos mucho con Guadalajara, ¿verdad, Alberto? Es otra de las poblaciones que lucha por esos campeonatos, pero la única ventaja que tiene es tener Madrid a una hora con los inconvenientes de esa hora de trayecto. Y también, sobre todo, las ayudas públicas para organizar esos campeonatos y los patrocinadores. O sea, las empresas, tanto locales como nacionales, apuestan por ese deporte. Y yo creo que eso es muy importante porque genera riqueza. Entonces, yo creo que estamos en el buen camino y Valladolid seguirá posicionado como una ciudad de eventos deportivos con los beneficios que se pone para todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. David. Buenos días. Gracias por organizar un foro en el que se afronta el deporte de una manera distinta. Yo creo que es muy interesante entender diversas... El deporte es un mundo muy poliédrico, que tiene relación con muchos sectores y me parece muy interesante una organización de un foro de este tipo. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho nuestros compañeros de Tertulia. Sí quiero aportar algo novedoso, que a mí me parece que el deporte es un... Por lo que tiene de pasión, de pertenencia, de difusión, de los valores que hemos hablado, me parece un elemento indispensable para hacer territorio. Para hacer ciudad, para hacer provincia, para hacer comunidad. En realidad, entiendo que la organización de eventos de base, la colaboración con deporte para personas con discapacidad, deporte femenino, es una forma de trazar un hilo entre todos los sectores que forman parte de una sociedad, forman parte de una ciudad, de una provincia y generar un discurso común, algo que desgraciadamente tampoco nos acompaña en esta sociedad. Pienso que el deporte es un elemento muy vertebrador para los territorios y, en el caso del fútbol profesional, evidentemente, nos consideramos unos privilegiados. Nosotros podemos difundir territorio, además, nosotros tenemos la peculiaridad de que nos llamamos como la ciudad, en el caso de otros clubes de primera y segunda división que tienen nombres apartados del número de la población que representan. Y nuestros partidos, si resumen, se ven en más de 180 países. Esa es una manera muy importante de difundir lo que es Valladolid y lo que es Castillo. Yo, por esa parte del territorio, siempre seré un gran defensor de utilizar al deporte como una comunidad. Buenos días, muchas gracias también por la invitación y gracias por la asistencia. Yo creo que, evidentemente, estamos todos de acuerdo en que el deporte es algo más que deporte. Todos estamos de acuerdo en sus valores. Pero yo voy a introducir un elemento diferenciador. No voy a hablar de deporte, voy a hablar de actividad física. La actividad física es algo más global que el deporte. El deporte se basa en unas reglas y con una pretensión, unos objetivos, unas metas, con todos los valores que tiene. Pero creo que la importancia en la salud sabemos dar más a la actividad física. La actividad física, según la ONS, es simplemente el movimiento de nuestros músculos esqueléticos que consiguen un aporte calórico, más allá del deporte. O sea, cualquier actividad que hagamos voluntaria sería actividad física. Está clarísimo las ventajas de esta en nuestra vida. La ONS nos dice que el sedentarismo genera el 6% de las muertes anuales en el mundo. Eso supone más de 3 millones de personas que mueren anualmente en el mundo. Si nos repetimos a España, estamos muy escanalizados cuando vemos noticias de que los servicios de tráfico suponen 1.100 y pico muertos en un año. 52.000 consigue la actividad física. 3 muertes diarias por accidentes de tráfico en España, frente a 150 muertes diarias en España. Si consiguiéramos que todos los que estamos aquí tuviéramos una vida más activa, evitaríamos toda esa cantidad de mortalidad. Me gustaría hacer una pregunta aquí a la sala. ¿Cuántos de los que estamos aquí se atreven a levantar la mano diciendo que hacen una actividad semanal de más de 150 minutos diarios? ¿Podéis levantar la mano? No, perdón, semanales. Bueno, a ver, por más de 60% de tus pensaciones, más o más quizás sí. Me gustaría que me ayudaras a preguntarles que han levantado la mano, pero creo que menos de la mitad. Seis, seguro, vamos. En España, seguro que Valladolid no es distinto. Más del 50% de la población tiene sobrepeso. Más del 50%. Más del 17% tiene problemas de obesidad. Todo eso, evidentemente, redunda en problemas sanitarios. Y todo eso supone un gasto económico para nuestra sociedad. Antes, coincidimos, Alberto y yo, que el euro invertido en la actividad física no supone un euro y medio, como creo que se ha dicho aquí, evidentemente, de ahorro en salud. Creemos que supone bastante más, comentábamos hace un momento. Es muy difícil calcular cuánto repercute el deporte en la economía de una sociedad. Es muy difícil. Hay gente que se ha atrevido. Por ejemplo, la Universidad de Seafing, en Inglaterra, ha realizado un estudio de retorno económico de la inversión en actividad física. Yo creo que es algo aventurado, porque es complicado realmente, ¿no? Pero a pesar de ello, tiene el valor de intentarlo. Nos hemos hecho eco de ello en España a través de la Fundación España Activa. Y este estudio, lo que dice, y además se atreve a crear una calculadora, calculadora del retorno de esa inversión, y nos dice que en el desarrollo físico y emocional de nuestros ciudadanos, en el desarrollo personal, que la gente que practica actividad física va a conseguir incluso mejores salarios, en el desarrollo comunitario, porque evidentemente evita delincuencia, evita asistencia a centros de salud, evita consumo de medicamentos, y luego, en el más importante y quizás y el menos valorable, en el bienestar subjetivo, en lo que llamamos felicidad, todo eso se han atrevido a valorarlo en 9.100 millones de euros en España. Podemos extrapolarlo aquí a nuestra ciudad, si queremos. Tú lo harás seguramente con mejor acierto que pudiera hacerlo yo. Pero quiero con esto poner el valor que realmente la actividad física o el deporte, si queréis, sí que tiene un valor real. Aunque no fuera este, porque evidentemente estos estudios tienen muchos problemas. El problema simplemente de trasladar los datos de la economía del Reino Unido, en este caso, a la española. O problemas de la encuesta, no por la capacidad científica de la misma, sino porque quizás las respuestas que se dan a esa encuesta no son las más veraces. A lo mejor los que han levantado la mano, alguno, no sé si debía haberlo hecho. Entonces, a veces pueden tener esas limitaciones, pero es un punto de partida. Y con esto lo que sí que queremos es demostrar, sobre todo a nuestras autoridades públicas, aunque Alberto no hace falta demostrárselo porque creo que es conocedor de ello, pero hay mucha gente como él que ocupa cargos importantes que quizás no lo tienen interiorizado. Sí que debemos demostrarles que un saludo invertido en actividad física o en deporte, si queréis, realmente suponen un ahorro muy, muy importante para nuestra sociedad. Pero debemos creerlo. Debemos creerlo. Aparte, ya de las muertes que suponen. El 25% de ahí hace poco de los casos de cáncer de colon y de mama, tenemos aquí unas representantes que han sufrido cáncer de mama, a las que quiero saludar, de Valkyria, del Bisuelia en concreto, que además son unas luchadoras, el 25% de esos cánceres se podrían haber evitado si hubiera habido una actividad física interiorizada desde jóvenes. Un 25%, decírselo esto a esas mujeres. Si no merece la pena, a ver, he tomado la decisión de actividad física desde temprana edad, por ejemplo. No quiero marearos, pero evidentemente el deporte consigue, es la polipíldora mágica, si quieres llamarla, para tener una sociedad no más longeva, que también, sino más feliz y con mayor bienestar. Muchas gracias. Voy a empezar por mi izquierda. Voy a empezar por mi izquierda. ¿Vale? Unas preguntas muy dirigidas personalmente a cada uno de vosotros. ¿Qué he estado pensando? De hace escasas semanas se presentó en la Cámara de Comercio en estudio sobre el impacto de la industria del fútbol económico en Castellano. Hay datos, la verdad es que son, decía David, media de 160 euros en esto le diría al alojamiento hoy cada partido, se suele gastar, un gasto de equipos técnicos y directivos por donde hay una media de 270 euros en cada partido, etc. Yo te quiero preguntar, ya que eres presidente de un equipo de baloncesto, ¿no? ¿Consideras que el baloncesto, como deporte y el resto de deportes, puede alcanzar estas cifras que estaba iniciando el estudio? Perdón, estas cifras que estaba iniciando el estudio de la Cámara de Comercio. Y una segunda pregunta unida a esta. En segundo lugar, ¿qué necesitan los ciudadanos para incrementar el sentido de pertenencia a un deporte, en concreto a un club particular, en este caso el tuyo, por ejemplo, y que haga que crezca en división evidentemente y en notoriedad? El impacto económico que generan los desplazamientos de los equipos del fútbol y de los aficionados del fútbol, yo creo que dista mucho del resto de deportes, por lo menos de lo que son los clubes. Lo que decías del impacto de directivos y cuerpos técnicos, claro, la capacidad económica y los presupuestos del fútbol, e incluso en segunda división, yo creo que está muy lejos de las que tenemos en algunos clubes, ¿verdad, Mario? Que creo que por ahí no tenemos los mismos presupuestos, entonces nos ajustamos más a ese tipo de desplazamientos. Nosotros tenemos equipos que vienen con viajes de cuatro horas en autobús directos a jugar al partido y tenemos equipos que viven a dos horas de Valladolid y hacen noche en un buen hotel de Valladolid para jugar al día siguiente, por la tarde, entonces depende mucho del club con el que te enfrentes para que haga ese retorno. Lo mismo que nosotros, cuando viajamos, pues intentas adaptarte a la economía que tiene tu club. Entonces, ojalá todos pudiéramos tener ese impacto. Y luego los aficionados, igual, nosotros generamos poco impacto en peregrupaciones. Vienen pocos aficionados en nuestra categoría, luego ya, si se juega en AFB, competiciones internacionales, ya cambia, porque ahí sí generas más retorno o generas más aficionados que vengan a nuestra ciudad. Y sobre el sentido de pertenencia a un club, cómo generarlo, cómo conseguir crecer, con buenos resultados. Eso influye mucho. Siempre nos gusta ir a ver un partido e irnos felices, porque hablabas de la felicidad, en este caso, la felicidad te la da un buen resultado. Cuando vas ganando, pues lo estamos viendo este año. Para el domingo quedan 200 entradas. El año pasado, a estas alturas de la temporada, estábamos más cerca del descenso e íbamos los 1500 de todos los años a ver el partido. Entonces, digamos, hace mucho la tendencia del equipo. Porque estamos hablando de que tampoco en nuestra liga tienes grandes nombres en un equipo. Porque si traes una estrella o dos estrellas, eso también genera mucho. Y lo también hace mucho el nombre del equipo. Nosotros tenemos la suerte también de tener el mismo nombre que el club de fútbol, ser Real Valladolid Baloncesto. Y eso también hace que la gente lo note más como suyo. O sea, también hemos notado un crecimiento desde que somos Real Valladolid Baloncesto. O sea, es más aspiracional, digamos. No es tan tangible como un resultado deportivo. No es tan tangible. Señoras cosas. Bueno, por supuesto, todas las personas que quieran preguntar, es que entramos en los turnos de preguntas individuales, y después ahora al final la gente colectiva, con un par de preguntas colectivas, pueden pararnos en cualquier momento, ¿vale? Incluso hacer una pregunta, especificar alguna de las personas que están aquí. Voy contra ti, don David. Voy a mi izquierda, voy avanzando. ¿Fanto? No, por Dios, no. Mira, está claro que el fútbol es espectáculo. Eso está claro, ¿no? Es quizá de los más rentables que pueda haber pobres en publicidad y en derechos televisivos, donde recibís montonadas de dinero, cantidades industriales, podríamos llamar, de dinero. Además, tiene un impacto muy importante en el que llamamos economía del territorio, que se estaba diciendo anteriormente. Voy a hacer una pregunta, a ver si me lo ofendes. ¿Se necesita un Ronaldo o un Messi en todo equipo de fútbol para que el fútbol sea más rentable en el territorio? Y te añado otro. Nos encontramos ante la realidad de que el impacto económico y de marca, evidentemente territorial, depende más del individualismo que del asociacionismo. ¿Es más personalista? ¿Sobrepasa al equipo en sí? Bueno, yo creo que tener un ídolo al final es una especie de guía que todos tenemos. Pero, por supuesto, el 99% de los clubes no puede conspirarse a un Ronaldo o un Messi. Por mucho dinero, que es cierto que nos entrega la televisión. En el caso del Real Radio Bid, los ingresos por derecho de televisión son aproximadamente el 84% del presupuesto. Y somos un club medio en este sentido. Hay clubes para los que es el 90%, hay otros para los que es menos. Pero yo creo que la pertenencia es a la marca, a los valores, a la camiseta, a los símbolos que tiene un club. Al final, los futbolistas son de un rendimiento inmediato. Es verdad que hay grandes ídolos que permanecen en los años, pero esos ídolos no te ajustan la cuenta de resultados en el momento. Esos ídolos, una vez que han pasado, forman parte con letras de oro de la historia de los clubes y sin ellos, evidentemente, los clubes serían distintos. Pero pienso que disponer de una gran estrella que hace ser muy competitivo es algo que tiene fecha de calidad, porque todos envejecemos y los futbolistas no son una excepción. Por ahí yo creo que es mucho mejor tener una marca saludable. Si puedes tener buenos futbolistas, mucho mejor, porque te van a permitir permanecer en la élite. Pero entiendo que, y vinculado un poco a la otra pregunta que me hacías, entiendo que el asociacionismo es un valor perenne, permanente, que obviamente está a salvo del paso de los futbolistas, de los directivos, de todo lo que circula alrededor de un club de fútbol, de una industria maravillosa, pero que yo creo que puede aportar mucho. Y me salto un poco la pregunta, porque sí que quiero notar que en el año 2015 los clubes de fútbol profesionales no se ponían de acuerdo y el gobierno tuvo que hacer un real decreto para ver de qué manera se repartía el dinero de los derechos de televisión. Y ahí sale, y posteriormente, en el año 2020, una reunión que hubo, no sé si habréis oído hablar de los pactos de Viana, una reunión entre el presidente de la Federación Española, la secretaria de Estado en aquel momento, de Deporte, y el presidente de la Liga del Fútbol Profesional. El deporte, el fútbol profesional, cede por decreto un 5% de sus derechos de televisión anualmente a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes. ¿Destinado a qué? A deporte base, fútbol base, asociacionismo femenino, arbitral, futbolistas, mantenimiento del sistema. El raro ya obice de cada año, estando en la situación en que estamos ahora, más de 2 millones de euros al deporte base. Aparte de los 11 equipos que tenemos nosotros, 3 de ellos, exclusivamente de niñas, que hemos inaugurado este año, los equipos también orgullosísimos, y el equipo de la Liga Genuine para personas con discapacidad. No olvidamos nunca, desde el punto de vista del deporte profesional, porque sé que, aunque no hay esta extracción de su dinero, todos los clubes ayudan al deporte base, y ahí viene también un poco lo del asociacionismo profesional. Estamos también vinculados, pese a ser, digamos, las standards del mundo del deporte, al mundo del deporte más cotidiano y más cercano. Muchas gracias, David. Ángel, vamos a entrar un poco en la teoría. El Congreso de los Diputados consideró la actividad física como excelencia. Es uno de estos estandartes de actividad física. Pero lo hablaba como un IVA de lujo. No. La Administración Pública, en general, apoya recurrentemente a sectores como el Comercio de la Osteraría, y parece que no está apoyando de una forma general, impotente, a lo que es el deporte, sobre todo la actividad física. La pregunta es, ¿por qué el deporte y la actividad física, entendida como práctica, tiene tan buena prensa y tan pocos apoyos? Eso me gustaría saber a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Congreso de los Diputados, sí, en el 2021, aprobó una profesión Nobel, y donde se decía que la actividad física deportiva es actividad esencial, y ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Si se sigue grabando a esta actividad física como que fuera la de lujo. Bueno, en el 2012, lo tengo grabado a fuego en septiembre, se nos subió el IVA del 8 al 21%. Eso en nuestros centros deportivos supuso, bueno, un cataclismo. Ciencias de empresas, despidos y demás, pero bueno, evidentemente luego creo que nos hemos recuperado. Nosotros seguimos con ese IVA del 21% en nuestras instalaciones, en nuestras actividades físicas. Sin embargo, otros entes como el teatro o el cine o los toros, que no tengo nada contra ellos, por supuesto, sí que han conseguido una rebaja del IVA, al 10%. ¿Por qué? Nosotros no. Me gustaría tener aquí dante a los señores diputados del Congreso para eso. ¿Por qué proban esas proposiciones de ley si luego no lo secundan con hechos? Eso mismo le digo al alcalde de nuestra ciudad cada vez que me alivino con él. Alberto es un buen conocedor de ello y en mi costa que Alberto pues hace lo que puede, pero ¿de qué sirve que una y otra vez nosotros veamos que el comercio y los de guías se le premia? Tenemos que llevar a cabo una actividad social importante y económica, pero nosotros también. Y a nosotros además queremos que contribuimos a la salud de nuestra ciudad. ¿Por qué se nos excluye de esos bonos? Alberto, me gustaría que nuestro alcalde nos respondiera. Ojalá estuviera aquí para preguntarle directamente. El diciembre pasado me decía en la Gala del Deporte cuando nos venimos en un corrillo que este febrero lo íbamos a conseguir. ¿De qué me sirven promesas que no se cumplen? Ojalá dentro de nada convoquemos a los medios para que junto contigo Alberto nos digáis, venga, vamos a sumarnos a esos bonos que tanto lo venían ganando desde hace dos años, desde que se nos cerraron las instalaciones deportivas durante seis meses. No os podéis imaginar lo que supone un cierre de un negocio durante seis meses con los costes fijos que conllevan. No os lo podéis imaginar a lo que lo sufráis. Y otros sectores hemos visto que sí que consiguen ciertas ayudas, pero el nuestro sigue una y otra vez sin ese espadarazo. Tengo que agradecer a Alberto que siempre nos recibe con muy buen talante y sé que pone de su parte lo que puede, pero me da la sensación que no es suficiente. No estamos concretando eso. Voy más allá. También, si queréis, exigiría a nuestra administración regional por tocar las tres administraciones y no pensar que nos metemos más con una que con otra, que esos cierres obligados a los que tuvimos que hacer frente durante la pandemia, pues nos dejó a la luz de nuestros medios. El que pudo aguantar la situación la aguantó y el que no tuvo que cerrar. Se nos expropió nuestra forma de vida y no se nos indemnizó. Y aquí seguimos. O sea, sabemos que la actividad física, que el deporte, salud, sabemos que ahorra un montón de dinero a la economía. Hay gente que dice que el 1% del PIB de cada nación o de cada provincia o de cada ciudad lo genera el deporte y la actividad física. Voy a presentar estas dos facetas porque están muy vinculadas. Alberto antes decía que alrededor de 50.000 euros. Bueno, el 1% del PIB de mayoría o de la ciudades creo que es casi doble. Creo que será más. Creo que es mayor la aportación del deporte a la sociedad, pero no se me apoya a la actividad física en este caso. Entonces, sigo sin entender por qué. Me gustaría que alguien me explicara por qué nuestras tres administraciones no priman mucho más esta actividad física. Para que todos, por egoísmo, seamos un poquito más ricos y a la costa y más felices. Bueno, si me permites a mí, voy a intervenir un poco en este tema, si me permites, ¿de acuerdo? Hay muchas veces que las realidades superan las fricciones. Y siempre digo muchas veces, no estoy intentando solventar el tema, pero sí que es cierto que tienes razón. Pero muchas veces la información no se tiene toda encima de la mesa y solamente la tienen las personas que se la están manejando. Y hasta que no se quita esa información muchas veces para casarla, pues cuesta tiempos, muchos esfuerzos y muchas veces mucha incomprensión. Y quizás sea el caso, sea el caso que te está ocurriendo. Pero bueno, ya lo voy a el concejal en este momento si se quiere contestar a este tema. ¿Quieres contestarla? Sí, no hay preguntas, no hay preguntas que se han mandado, ¿no? No, si yo, ahí, bueno, yo he generado muchas ocasiones de esto, ¿no? Entonces, es un tema que yo creo y espero que pueda tener solución. Pero además comparto contigo una visión en cuanto a delegaciones. El deporte es un poco el hermano pequeño de las administraciones. Creo que no debe ser así. Ponías el ejemplo de los cierres y yo, en época de pandemia, recordaba que también ponía un ejemplo que hubo una época en la que el Teatro Calderón, que me parece estupendo que se pudiera abrir, podría abrir con un tercio de aforo. El Polideportivo Pisuerga, que tiene seis mil y pico personas, tenía que estar sin gente. ¿Seis? ¿Seis personas? ¿Seis personas? O sea, seis personas. Seis personas, tú y yo y alguna más. Entonces, ¿qué ocurría entonces? Es decir, la consejería era la misma. La misma consejería, que era la de Cultura, en la Junta de Castilla y León, decretaba que se podía entrar en un espacio cultural, que creo que está muy bien que se pudiera hacer, y, sin embargo, el espacio deportivo se entendió como un enemigo prácticamente en la pandemia, cuando era una de las soluciones. Una de las soluciones, en la parte de salud física y mental, sobre todo, era el deporte y, sin embargo, no se entendió como eso. Es un debate, evidentemente, mucho más largo que todo este, pero sí que yo también creo que, en ocasiones, el deporte es considerado todavía como un hermano pequeño de algunas administraciones y creo que no debe ser así. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta a ti, asistencia. Vale, asistencia. Hace poco afirmabas, tenías esta frase, se dice que el deporte es una inversión rentable en lo social y en lo económico, que lo has dicho también antes, y que hay datos que reflejan la mejoría a casi un 50% del incremento en pernoctaciones, perdón, más de un 30% en restauraciones y más de un 40% en retorno económico global para la ciudad. Esto es una realidad, esto es una afirmación y nos gustaría saber qué medidas se están llevando a cabo desde la administración local, en lo que te corresponde de ayuntamiento, pues en pro del deporte vallisoletano, evidentemente, y las repercusiones económicas que consideráis que está habiendo de isofacto, lo que se está viendo en el día a día. Nosotros, voy a ver si lo puedo poner rápidamente, tenemos varios ejes de trabajo de promoción deportiva. Un eje sencillo es el deporte escolar. El deporte escolar hace unos años, alguna gente que tenga hijos en un colegio recordaría que había pancartas en los colegios que decían, el deporte escolar se muere. A día de hoy tenemos la cifra más alta de la historia de niños, y sobre todo niñas, haciendo deporte escolar. Más de 15.000, eso era impensable hace unos años. Tenemos el trabajo con el deporte de base, con el que trabajamos con más de 120 clubes en los barrios, que también son generadores de dinamismo económico en cada uno de los barrios de la ciudad. El trabajo con el deporte de élite, con creo que son 19 clubes que compiten en la categoría nacional, y que más allá del impacto directo económico están los intangibles, que muchas veces se dice de la imagen. Decía de avisantes, ¿no? El nombre de Valladolid está todas las semanas en todo el mundo, en algo que difícilmente se puede cuantificar económicamente, pero que evidentemente es importantísimo. Y además creo que con el deporte de élite se hace un trabajo especialmente serio, y creo que tenemos la suerte de tener ahora directivas en la ciudad, y digo ahora, tremendamente serias, rigurosas, con las que se puede trabajar muy bien y con absoluta transparencia. Esto no siempre ha sido así. Desgraciadamente, tenemos el ejemplo de Baloncesto, que lo conoce perfectamente, el cambio ha sido abismal, y de Balomano lo mismo, María también lo conoce, ¿no? Y creo que esto es muy bueno, porque además el deporte tiene que ser ejemplo, además de buena praxis en materia social, deportiva y económica. Igual pasa con las federaciones, con un trabajo tremendamente estrecho a la hora de organizar, por ejemplo, los eventos deportivos, o a la hora de promover el deporte en la ciudad. Tenemos el ámbito de las instalaciones, como decía antes, que es importantísimo, y ahí sí que lanzo, por lanzar también titulares, un reto que es, es muy necesario un plan estratégico de instalaciones deportivas a nivel nacional, en la que esté el gobierno central, el autonómico y los gobiernos locales. Si los eventos se desarrollan en un 93%, en el ámbito de los ayuntamientos, hacen falta más y mejores instalaciones, y están quedando algunas desgraciadamente obsoletas. Y luego el último ámbito que decíamos, es el ámbito, como comentábamos antes, de los eventos deportivos donde somos referencia. Y ahí lo que tenemos es, crea un ayuntamiento proactivo, es decir, no esperamos a que nos lleguen los eventos, y algunos llegan, sino que trabajamos en la captación de eventos. Y ahí también tengo que agradecer, al sector de la hotelería de la ciudad, que también está trabajando en la captación de estos eventos. Tenemos planes específicos para el desarrollo de los eventos deportivos, tenemos una estrategia de, es una palabra difícil, desestacionalizar, que siempre nos lo piden los hoteles, es decir, que vayamos teniendo todo el año eventos deportivos, y yo creo que eso da magníficos resultados. Por tanto, no se trata de trabajar a salto de mata, sino de tener política deportiva. Y yo creo que, el deporte ha funcionado bien, muchos años en Madrid, no solo la existencia de unos pocos, pero sí ha faltado política deportiva y estrategia. Afortunadamente esa política deportiva, la compartimos con los clubes, la compartimos con las federaciones, y la compartimos también con el sector privado. Y creo que uno de los retos, además de las instalaciones, es generar, y es una propuesta que tenemos, para quien le toque, en los próximos años, veremos quién es, de crear una mesa permanente para el deporte en Madrid, formada por clubes, federaciones y sector privado, en el cual esa planificación se ha compartido por todos los sectores, y de aún mejores resultados. Una buena idea. Atentamente. Ahora hay que hacerla. Por supuesto. Yo te iba a la parte de ese toque. Bueno, bueno, gracias. Bueno, Antonio, una afirmación. La especialización cada vez es más necesaria, en todos los ámbitos y en todos los aspectos, ¿no? Hay pocos sectores que son tan cambiantes, como el deportivo, y evidentemente hay que adaptarse en conocimientos, en competencias y en habilidades, para poder gestionar de alguna forma, pues un tema deportivo, ¿no? Un evento deportivo. ¿Por qué es tan importante que un profesional del deporte tenga una formación cualificada, ¿de acuerdo? Sobre todo para gestionar un club o un deporte en concreto? Apuntabas al principio, ¿no? Yo creo que todos los instrumentos en alguna manera han dicho que el deporte conlleva una cuestión identitaria, de emociones, de pasión, etcétera, pero al final prefieres la existencia de un profesional del deporte. Los profesionales del deporte, y hay claros ejemplos en distintos colectivos, tienen una vida después del deporte. La vida deportista a veces es muy corta, con lo cual es necesario que durante su vida como deportista se vaya ya formándose y cualificándose. Y después, en el ámbito de la gestión, es verdad que un deportista puede ser un referente, puede ser un líder, puede ser un ídolo, pero evidentemente hay conocimientos que tienen que adquirirse. Por tanto, cada vez es más necesario esa especialización. Me gusta Juan Carlos, es importante, ¿no? Tampoco hay que olvidar el tema de la transversalidad, ¿no? Es decir, aunque no es incompatible esa especialización en determinadas cuestiones que aborde la actualización de conocimientos, o sea, especialización en gestión deportiva, la gestión de eventos deportivos, de instituciones deportivas, etc. Pero también es verdad que hay una serie de competencias que los profesionales o los gestores deportivos tienen que ir adquiriendo. Y en ese sentido, yo creo que en Valladolid la existencia de dos instituciones, una con siglos de existencia, y nosotros mucho más modestos, que llevamos solamente dos décadas, creo que son absolutamente compatibles que es el diálogo que ha apuntado antes Alberto, de la existencia de lo público y lo privado, porque al final lo que hacemos es complementar una oferta educacional, una oferta formativa, nosotros llevamos varios años ya con el tema de la ciencia, actividad física y el deporte, ¿vale? Y aparte, como apuntaba al inicio, estamos haciendo ese trabajo específico de colaborar con los clubes, y no solamente lo más relevante que a día a día tenemos que es el patrocinio, sino que con otras entidades, aparte de colaborar con las becas para los deportistas, también estamos teniendo a cabo determinadas actividades formativas para ayudarles en su gestión del día a día. Este es un poco el trabajo que llevamos haciendo. Con lo cual, en resumen, especialización sí, sin olvidar también determinadas competencias o conocimientos transversales que siguen siendo necesarios. ¿Cinco espectaculares que tenemos aquí? Si no hay que decir, a ver. Buenos días, Agustín Martín, pertenezco al sector deportivo de las federaciones deportivas. En primer lugar, mi enhorabuena, el agradecimiento por convocar esta reunión que es necesaria. Hemos hablado, o han hablado los ponentes, con toda la razón del mundo, de características generales del deporte, pero hoy hemos venido a hablar de economía del deporte en mayor y que me voy a circunscribir a este ámbito exclusivamente. Y yo quiero hacer una reflexión. Mientras que esta reunión es importante porque nos juntamos todos, bueno, no, casi todos, falta gente aquí que debería estar de determinadas administraciones, sin embargo, bueno, hablamos de generalidades. Y me gustaría saber si hay alguna política concreta, estas son las medidas, uno, dos, tres, cuatro, para favorecer la generación de eventos deportivos en Valladolid. No basta decir, hacemos muchos eventos deportivos. No, los eventos se hacen. Los eventos se hacen, pues hace quien sea. Y las administraciones apoyan el sector privado muy poco, por no decir absolutamente nada de los grandes eventos. Y yo creo que hace falta que pasemos de esta fase, que puede ser la fase cero, a la fase uno, como está ocurriendo en otros sitios de España y sobre todo en Europa, donde todas las administraciones se juntan antes de la organización del evento. Yo he tenido la oportunidad de participar en la organización de grandes eventos. Nunca me he juntado con las administraciones, ni con las empresas, con hotelería, acaso si lo he hecho. Y entonces haría falta una coordinación en ese sentido, como ha indicado Alberto, de crear una mesa, diálogo, donde todas las administraciones se junten para decir, ¿cómo podemos hacer más eventos? Hacer eventos deportivos, turismo deportivo, estoy centrando, no es hacer una lista de los eventos que se hacen en una ciudad. No, eso se va a hacer si es una lista o no. Es decir, vamos a tener estos plus por hacer eventos. En Valladolid, y estamos hablando de economía en Valladolid nada más, pero eso habló de Valladolid. En Valladolid se hacen muchos eventos deportivos, de muchos deportes, con la ayuda de la Fundación Municipal de Deportes, evidentemente, la Junta de Castilla también, pero sobre todo la Fundación Municipal de Deportes. Pero la Fundación Municipal de Deportes llega hasta un punto, porque es por la línea de subvenciones. Y ahí se dan, para un gran evento son tres pesetas lo que se da. En cualquier ciudad, en cualquier ciudad española, en cualquier país, esas ayudas no vienen del deporte, vienen de los agentes económicos de la ciudad, de los beneficiados, los hoteleros, los empresarios, el comercio, por cierto, su ausencia brilla cuando hay que apoyar el deporte, algo del comercio, y viene sobre todo de otro tipo de órganos, fundamentalmente, de turismo. Por lo tanto, yo creo que debemos hacer políticas concretas, y hacer políticas concretas, es como se hace en Europa, vamos a dar al que traiga un evento de estas características, esto, esto, esto y esto. Antes he hablado del bolivón, que tiene que hacer ese deporte, y efectivamente, este año pasado, hemos aportado unas 70.000 pernoctaciones en Brasil, hablo de pernoctaciones, no hablo de los que ahora vienen a Brasil, constatables, acluyendo a los agentes. El alcalde se felicitaba, de que el año pasado, viro 70.700.000 pernoctaciones en España. Esto es un 10% de un deporte, que no es el fútbol, porque no hay una política, una política de desestabilización, de buscar la generación de eventos deportivos, en determinadas fechas, con todos los deportes, se aumentaría el potencial deportivo, se aumentarían todos esos valores asociados al deporte, pero se aumentaría, sobre todo, aquello que es la economía de Valladolid. Esta es mi sugerencia, y si alguien me puede decir cuál es esa política deportiva que hay, y esa política no es del ayuntamiento, es del ayuntamiento, es de las juntas, es de las diputaciones, es de los agentes turísticos, podemos hablar. Yo hasta ahora, no me he sentado en ninguna reunión de todos ellos, para que esto se produzca. Por eso, esta reunión es un buen paso para ello. ¿Alguien quiere decir algo? Venga. Por ilusiones. Por la parte del comercio, no por la parte del deporte. Y bueno, yo también he organizado un evento importante aquí en Valladolid, y la Fundación Municipal de Deportes ayuda con las subvenciones, ayuda ajustando el precio del alquiler de las instalaciones, pero luego otra parte importante viene del patrocinio privado, de las empresas. Y no tienen por qué ser ni de hoteleras ni de comercio. O sea, en general, hay patrocinadores, hay marcas, que apuestan por los eventos deportivos. Y lo mismo que en un campeonato, puede aparecer la marca de balones, una bebida energética, o alguna empresa más local. ¿Qué pasa? El comercio tiene cada vez más medios para medir el impacto en sus compras de los visitantes de fuera, como son los códigos costales, o a través de sus medios de pago, los bancos te facilitan los datos del origen de tus clientes. ¿Qué pasa? Que no se detecta ese crecimiento cuando hay grandes eventos. Y yo creo que eso ya lo he hablado una vez con Alberto, porque sí que nos ha pedido colaboración cuando hay eventos y nosotros lo trasladamos a los comercios. Pues claro, la respuesta es esa, que no ven un retorno económico en sus negocios. Nosotros sí que detectamos que sí que se producen muchas compras de visitantes de fuera en las grandes cadenas. Porque si tú compras algo cuando vienes aquí, la compra en comercio puede ser por necesidad, que se te han roto las zapatillas o que te has manchado la ropa y no tienes donde lavarla y vas a una tienda y lo compras normalmente en tiendas que luego en tu ciudad de origen, pues si necesitas cambiarlo o tienes algún problema, puedes ir a realizar ese tipo de operaciones. Y también lo que vemos en el deporte base, que muchos de los grupos que vienen se trasladan a los centros comerciales, por comodidad. ¿Por qué? Pues porque allí tiene una oferta de restauración mucho más amplia, oferta comercial que tampoco hemos detectado porque hemos hablado con los gerentes de los centros comerciales que haya aumentado las ventas en los días que hay eventos, sí sobre todo en el tema de hostelería de sus sitios, porque claro, cuando son grupos de chavales grandes de 15, 20, pues es muy difícil encontrarlo en un restaurante, pero sí mucho más fácil encontrarlo en las cadenas de comida rápida en estos centros comerciales. Yo, dos apuntes, uno sobre esto último, del impacto que pueda tener, más sea de centros comerciales, yo creo que sí que lo tiene. Y simplemente hay que pasearse por los barrios de la ciudad, como tenemos el torneo, existo, boli, baloncesto, balonmano, que están todos los bares llenos. Todos. Hace unos meses tuvimos un evento aquí de Tubatdol, que generó un lío de tráfico importante, pero nos decía que una persona con un bar en Isabel la Católica, decía, hoy he hecho la recaudación en un día que hago habitualmente en un mes, en un mes. Pero no, pues un centí. Quiero decir que yo, y tampoco le culpo, es decir, a él le viene dado y lo aprovecha. Pero por eso yo planteo que es necesario, y creo que Agustín lo ha referido así, ese espacio de diálogo para lo que es, yo creo, una muy buena actividad de eventos deportivos en Valladolid, se consolide en el tiempo. El otro día decía Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, en un foro de León, que el deporte de Valladolid es una auténtica explosión que ha tenido en los últimos años. Eso hay que consolidarlo. Y dejar de ser cosas puntuales que salen, y salen muchas, para tener una estrategia de ciudad que vincule deporte y economía. Yo creo que esa es la parte que tenemos que involucrar a todos los sectores, por supuesto, el primero la administración, y por supuesto, sin dejar de contar nunca con federaciones y con clubes. Porque podemos caer en el error de buscar siempre un intermediario para hacer el evento, que puede ser necesario, pero no siempre. Como nos olvidemos de los protagonistas, que son clubes y federaciones, estamos perdidos. los fondos de inversión. Bueno, yo tengo dos preguntas más, pero yo creo que por el ahora voy a hacer solamente una. Fondos de inversión. Vamos a hablar de fondos de inversión. Pues vienen los fondos de inversión de Arabia Saudí y de China, que han puesto el foco en España. Me parece que están aquí, y haciéndose por todos los lados, ¿no? La pregunta que os hago a todos, ¿eh? ¿Vallor dice que Sirian tiene músculo deportivo para atraer inversiones internacionales? ¿O aquí no puede llegar un solo euro o dólar? ¿Qué esperáis? Bueno, yo diría, queremos que venga fondos de inversión árabes y chino, yo prefiero que si viene una inversión sea de algo más cercano, algo más tangible, porque esa deslocalización que se produciría en nuestros clubes, si viene alguien a comprar el Real Valladolid de fútbol, yo creo que permitiríamos mucha identidad, y la duración de ese tipo de inversiones tampoco está garantizada en el tiempo. Entonces, me lo tomaría con cautela. Es lo que intentaría. Bueno, yo, no solo compro clubes, también compro instalaciones. No sería descartable, la verdad que estamos peleando para... peleando con el tiempo, ¿no? Con el orientamiento, que nos entendemos muy bien. Para hacer una ciudad deportiva, un fondo optara a la concesión de la parcela. Podría hacerlo. Y hay fondos que gestionan los estadios. El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con una empresa que solo gestiona estadios. Y ha adelantado un importe muy importante y ha cedido los derechos a ese estadio. El mercado es lo que dice si una cosa es interesante o no. Yo puedo pensar que tengo la americana más bonita del mundo, pero si la pongo a la venta y estas herramientas que hay nadie me la compra, pues no todo el mundo piensa como yo. Yo creo que estamos... Y siempre digo lo mismo cuando nos preguntan sobre la posibilidad de que el actual propietario del club venda el club. No hay intención de vender el club, pero el mercado te maneja las ofertas y te maneja la situación. Y no solo al Real Madrid. Cualquier club deportivo está a expensas de esta situación. Pero es que además yo creo que también las instalaciones pueden ser un elemento interesante para transformar un estadio en un estadio especializado en eventos. Más allá de tener una instalación... Yo si ahora digo hemos construido en otra ciudad un edificio en el centro para 30.000 personas, pero vamos a usarlo 19 días al año. Me dirán que estoy loco. Me dirán que estoy loco. Eso es un estadio de fútbol. Si no le sacas un aprovechamiento cotidiano que es algo que está teniendo la industria. Y eso es lo que está convirtiendo en elementos muy atractivos para fondos y otro tipo de inversores a este tipo de capital. Bueno, en nuestro sector ya están entrando los fondos de inversión cada vez más. Aquí en Valladolid ya tenemos algún ejemplo de ellos. Tenemos un ratio de penetración en la actividad física de instalaciones privadas de en torno al 15%. En otros países nos duplican. Si nos vamos en el norte de Europa nos duplican. La ratio de penetración en pertenencia de clubs privados, deportivos pues puede ser el 30 y 40% con lo cual hay capacidad para que vengan estos fondos de inversión aquí. Como de hecho, recientemente van a haber instalaciones potentes que yo sepa con los que tendrán más datos. Y yo creo que es inevitable. Los que estamos ya localizados aquí a lo mejor lo vemos con cierto recelo pensando que que pueden ser empresas que que vengan un poco con una medida de low cost y que a lo mejor ofrezcan más más precio que calidad. Entonces, evidentemente nosotros lo vemos con cierto recelo pero creo que es inevitable. Tienes que dar un titular. Tienes que dar un titular porque claro, estáis trayendo tantísimas empresas de automoción y evidentemente consultoras de auditoría y tal, pues no sé. Tienes que dar algo de mejor. a ver. Bueno, eso... Claro, tí tí voy a decirlo, mira. Yo creo que eso lo que muestra es que efectivamente en Valladolid hay músculo. Hay músculo para la generación de inversión. Se está demostrando y yo creo que los próximos años en Valladolid van a ser determinantes para la generación de empleo y de una economía muy positiva para la ciudad. Como decía, son varios los ejemplos que hay. Insisto, los próximos 4, 5, 6 años creo que Valladolid va a vivir un, no digo, voy a decir un boom económico que son frases que ya quedan muy manidas pero creo que son realmente esperanzadores. Por tanto, eso nos indica que nuestra actividad es atractiva para la inversión. Pero yo también recojo un poco lo que decían los primeros compañeros, ¿no? Todo eso tiene que tener un equilibrio en el respecto a la economía local, al comercio, a la empresa, a la PYME, a la empresa local y al empresario local también. Porque en ocasiones ese tipo de inversiones, me refiero a los fondos de inversión, pues tienen un futuro incierto. Por tanto, equilibremos la atracción de grandes empresas y fondos con el respeto a lo que es la economía local tradicional que yo creo que realmente es la que también es necesario y haciéndolo con nuestro valor. Antonio, te ha tocado. ¿Cuál de todas quieres que tenga? No, no. yo decía Alejandro, ¿no? El tema de los fondos de inversión. Evidentemente, la parte más sentimental, la parte que te toca más ser el corazón a los que somos de Valladolid y hacemos cosas por Valladolid porque creemos en Valladolid y la gente de Valladolid, pues hace que ojalá no hubiera que apelar a determinados fondos de inversión. Pero es una realidad, como apuntaba bien David, es decir, están ahí, una cosa es no querer vender y otra cosa es que en determinado momento te hagan una oferta irrechazable y yo creo que lo que tiene que haber es una ciudad a todos los niveles, un poco en esa línea de lo que apuntaba ahora o hace un ratito, Alberto, con una mesa de diálogo, una mesa donde estén representados todos los colectivos que tienen algo que decir al deporte, que en alguna medida de ir a la entienda, un deporte, una actividad física que también apelaba antes Ángel, con una serie de convicción antes, con una serie de valores, es decir, que no entre cualquier cosa en mayoría, entre comillas, en la medida no posible, por supuesto, porque después al final tenemos que contar con que las personas son autónomas, consumen deporte o actividad física y podrán elegir y evidentemente eso está a la luz, es decir, estamos en una economía libre de mercado y evidentemente cada uno lo puede comprar. Yo simplemente por hacer otro apunte al hilo de la economía y el deporte tampoco hay que olvidar lo que tiene relación con los congresos o los eventos no solo deportivos sino que tienen que ver con la formación en el deporte. Yo creo que además dentro de poco en el mes de marzo, finales de marzo, a través de la fundación se va a organizar un evento, vamos a decirlo así, socioeconómico, educativo, pero formativo, que es el deporte que transforma, que es una realidad, una realidad que transforma desde el punto de vista social y yo creo que también, esto sí que es una apelación también a las administraciones públicas, hoy es la carta a los reyes, a los portuganos, yo creo que también tenemos que defender eso, o sea, los eventos deportivos también, eventos para producir actividad física también, pero también aquellos eventos que tengan que ver con la parte más formativa en lo que a nosotros nos concierne, pero también que concierne a otros muchos operadores en realidad que pueden tener algo que aportar a otros. Genial. No sé si queréis hacer alguna pregunta del público, porque yo tengo que ir a cabo, no tengo muchas, tendría que preguntar sobre la digitalización, que es muy importante, que estáis haciendo en este momento en vuestros ámbitos de digitalización para poner en marcha todo el kit digital, por ejemplo, o el captar fans, nuevos fans, hacer marca digital de alguna forma en vuestras empresas. No voy a entrar ni lo voy a preguntar porque se nos ha ido el tiempo, pero lo que sí que quiero es una cosa, quiero un titular de prensa, queremos un titular de prensa, no sé si habrá medios de comunicación aquí ahora, pero cada uno tiene que hacer un titular de prensa del impacto del deporte en la economía de Valladolid. te toca. Es un titular, no es un rollo, es un titular. Valladolid organizará la Final Four de Ascenso ACV este año porque la vamos a jugar. Es un titular, no es un titular, no es un titular, no es un titular. No es un titular. Siempre digo cosas vacías, pero... El deporte hace mejor ciudad a la ciudad y mejores personas a las personas. Ya está. Ese es tu titular. Pues yo soy periodista, no tengo... No hay que... No hay que aportar ángel. La actividad física es salud y el Ayuntamiento de Valladolid lo demostrará próximamente. Alberto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es un titular. Los próximos años serán determinantes para que Valladolid esté en cabeza del deporte nacional. Antonio. El deporte no solamente es actividad física, sino que alrededor del deporte hay otros aspectos que deben valorarse y donde Valladolid tiene mucho que decir. Verán que más que titulares son reflexiones y alguna petición, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que llegamos a nuestro fin. Sí que me gustaría... He cogido palabras. Palabras que conllevan reflexiones, ¿no? De lo que se ha dicho aquí. Hemos hablado de digitalización aunque no hemos profundizado en ello. Hemos hablado de talento, hemos hablado de formación, de deporte base, hemos hablado de riqueza, de pertenencia, de difusión, de plan estratégico, de visión, de visión, de desestacionalización, que lo he dicho bien, de territorio, de deporte, en la discapacidad, en las mujeres, en un ambiente femenino, elemento vertebrador, sedentarismo, actividad física, salud, política deportiva y transversalidad. En definitiva, hemos hablado de emoción, pasión, y valores, pero sobre todo, de negocio. Y esta es un poco la idea que ha transmitido la Cielo de Olid a través de su presidente y su secretario director general. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí.